Totalmente, con la respuesta que tuvimos de la gente en el día de ayer, donde se juntó gran cantidad de alimentos y ropas, calzado, colchones, y que fue personalmente por los integrantes de la UCIN, los veteranos de guerra, entregado en manos a un sector que estaba duramente dañado por la inundación. ¿Dónde fueron específicamente? ¿A Belizo? ¿Fuimos directamente a los hornos a entregar los cuatro camiones, las tres Traffy y una camioneta más? Toda la totalidad donada por la gente fue entregada en ese lugar. ¿Fueron con...? El comedor Héroes de Malvinas. ¿Fueron con los bomberos? Fuimos conjuntamente con los bomberos, fue un trabajo en conjunto, donde ellos pusieron el camión que iba al frente de la caravana. Bueno, y me imagino que hubo momentos de mucha emoción, porque la gente lloraba. Totalmente, apenas ingresamos al lugar, la gente se emocionó, se juntaron, y no pararon de llorar hasta que regresamos. Y bueno, nos invitaron para regresar, para quedarnos a cenar, pero bueno, quedamos en que seguir juntando ropa, alimentos, para volver nuevamente. Específicamente ahí en los hornos tenían muy pocos alimentos, ¿verdad? Realmente no tenían nada, realmente no tenían nada. Bueno, así que fue totalmente lleno de alegría por parte de ellos. La gente del barrio se juntó para ayudar a descargar los camiones, y bueno, fue una satisfacción para nosotros y para ellos. ¿Van a ir, cuando recolecten esto que están juntando hoy sábado de la mañana, ¿van a ir al mismo lugar, a la misma zona? Y estamos evaluando que una parte para ir, y reforzar, y otra parte, bueno, vamos a buscar el lugar para entregarlo directamente en mano a la gente que necesita. ¿Cómo tomaron contacto con ellos? Bueno, fue vía telefónica, contacto con ciertos veteranos, y bueno, ahí se tomó el contacto, y bueno, nos dirigimos directamente ahí. Bueno, ¿qué podemos decir con respecto a esta recolección solidaria? La gente se acercó masivamente ayer, sobre todo. Totalmente, la gente nos apoyó, nos brindó todo su apoyo, y bueno, estuvo con nosotros. Así que nosotros estamos totalmente satisfechos, orgullosos, que la gente aportó su granito de arena para esta gente que está pasando mal en estos momentos.